¿Cuáles son los casos de suicidio, trastornos psiquiátricos, psicológicos, depresión, ataques de pánico, ansiedad? ¿Vale? Hay cada vez más consumo de drogas, de diseño y marihuana, ¿sí o no? ¿Lo veis? Ayer salimos de aquí y ¿a qué olía la calle? A marihuana. ¿A qué sí? ¿Cuántos notasteis la marihuana cuando salimos? ¿No? Hay gente que salió de una fiesta, de una boda o algo así y estaban fumando marihuana en la calle. Vengo de Canadá y ahí cae la noticia en un documental que estaban diciendo que en cuatro meses en un solo colegio, cinco suicidios. Salió el jefe de una comunidad indígena diciendo que no entienden, están intentando analizar el por qué ahora en esa comunidad indígena hay cada vez más suicidios. Hasta llegaran a pronunciar que desde hace un tiempo hay cada vez más consumo de marihuana entre los componentes de esa comunidad. Y yo pensé, Dios mío, se están dando cuenta. En los colegios se comparte la marihuana, se distribuye en la puerta o los chicos se quedan. En todos los colegios empieza a ser ya un problema. Siempre hay alguien que da la nota y está empezando a ser un grave problema. Tengo un vídeo que se llama Las adicciones y la psique, en el cual no tengo voz. Y hay un chico que se llama Santi que me tiene que hacer de alta voz. Entonces yo le susurro al oído y él habla. Me había quedado afónica antes de entrar en la charla. ¿Qué pasa con las drogas, las adicciones? Cuando un chico o una chica, una persona consume marihuana, es muy fácil que pierda el control. En algún momento se puede quedar colgado de una nube. No está en control de su mente ni de su sistema nervioso. Y es fácil que pierda el control. Cuando una persona se muere habiendo sido consumidor, adicto a la marihuana, sigue teniendo apego a su droga. Sigue necesitando su droga, lo que llamamos chute. Y no se va a donde tiene que irse. No se va, digo yo, a su destino. No se va a su casa. Y en el universo, las leyes universales dicen, los símil atraen a los símil. Lo que hablo en el vídeo de esta manera, con este lenguaje. Un porrero muerto, no un torero, un porrero muerto, buscará a porreros vivos. Cuando están consumiendo, se convierten en diana fácil, presa fácil. Cuando pierden un poquito el control o se quedan inconscientes un segundo, ese porrero muerto o muchos invaden su campo magnético y toman control de ese cuerpo. Esa persona, su reacción se asemeja a un ataque de pánico, una crisis de ansiedad o una despersonalización completa. Si se llamaba Juan, de repente igual se llama, no Juan, sino Pepe. Y no recuerda su vida, no recuerda su familia, no recuerda. Y va como un autómata, porque ha adquirido no una personalidad nueva, ni múltiples personalidades. Es lo que llamamos posesión temporal o posesión permanente. Y explico en ese vídeo un caso real, cuando una madre me trae a su hijo que no reconocía, y en vivo en directo le hice el reset individual, y ese hijo, cuando yo le preguntaba, ¿cómo se llama tu hijo? Dice Pepe, y él decía, no, yo soy Juan. Y le pregunto a ella, ¿quién es Juan? Dice, no recuerdo si son los nombres exactos, porque fue hace muchos años, y dice, no, él iba en la moto con Juan, bajo el efecto de la marihuana, tuvieron un accidente y Juan se murió. Y él se quedó inconsciente, entonces Juan tomó su cuerpo. ¿Por qué toma el cuerpo del otro? Porque físicamente puede disfrutar de su droga a nivel de un cuerpo físico. Es lo que echan de menos, y es una realidad. Esto ahora es llevando el tema de la multidimensionalidad a un extremo, pero es necesario saberlo, porque nuestros hijos, primos, vecinos, y quienes sean, tienen una solución. Cuando pasa eso, sabemos que hay una solución, porque si no hay un arreglo fácil a esto, ¿qué terminará pasando con estos chicos? Acabarán medicados hasta aquí o en un hospital psiquiátrico. Muchos, gracias a la consciencia y la apertura de sus padres, han podido venir, y habiendo visto el vídeo, se me han presentado y han dicho, nunca más, hazme un reset, quítame la cola de los porreros, ya son conscientes, y después del reset, nunca más voy a tomar ningún tipo de sustancia, que pueda hacer que yo pierda el control. Detrás de un alcohólico habrá alcohólicos fallecidos. Y por eso, ya podemos entender que hay una solución, pero se requiere un reconocimiento antes. ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? No os podéis imaginar, no os podéis imaginar la cantidad de gente que pasa por la consulta. Tengo una lista de 5.000 en lista de espera, esperando ese trabajo. 5.000 o más ya, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, que saben que necesitan ese reset. Y a veces es cuestión de 5 minutos, y si no están siendo medicados, su recuperación es instantánea. Esta es la realidad. Es algo como un gran secreto detrás de los seres humanos. 10.000 o más ya, no es la verdad. Es algo como un gran secreto detrás. 5.000 o más ya, no se hanться. 8.000 o más la realidad. ¿Vaya de la muerte del planeta? Gracias por ver el video.